Hola, boa tarde, ¿cómo están todos? Espero que bien, y si no estás bien, ve a terapia. Entonces, creo que algo necesario para en general estar bien con nosotros mismos y con la gente de nuestro entorno es conocernos más, es trabajar en nuestros defectos y también fortalecer nuestras fortalezas, entender que realmente es como un balance. Nos damos cuenta de que absolutamente todos tenemos defectos. Yo, tú, cualquier persona, tu papá, tu primo, tu hermana, tu amigo, tu novio, tu novia, etc. Todos tenemos defectos, pero también absolutamente todos tenemos virtudes maravillosas. En consecuencia, la idea de este video es más o menos hablar de eso, de cómo poder trabajar nuestros puntos más débiles. Entonces, el punto de este video es realmente conocernos más adentro y más allá de conocernos a nosotros mismos, tratar de conocer a los demás. Si conocemos a nuestro entorno, vamos a saber cómo actuar frente a él y vamos a saber cómo tomar ciertas decisiones mejor. El punto no es cambiar simplemente por tratar de agradar a otras personas. El punto es ser mejor personas, ser mejores individuos y, a la final, sentirnos bien con nosotros mismos. He visto demasiado en comentarios de Facebook o en memes y todo como una cultura de la depresión que es como, dude, what the fuck, que es como romantizar tristeza, romantizar inseguridades, es romantizar sentirse mal con uno mismo y, a la final, se dice como, no, yo, la verdad, sí estoy bien, solo me arriba de mis desgracias. Entonces, se romantiza toda esa clase de cosas y, a la final, eso genera que muchas personas tengan problemas de salud mental bastante considerables. Reitero, ve a terapia, no soy psicólogo, no soy un experto en el tema, tampoco te voy a decir cómo vivir tu vida, no te conozco, tú tampoco me conoces a mí, pero sí conozco a mis amigos, conozco a las personas cercanas a mí que tienen esta clase de cosas, las cuales, pues, no es como que, ah, estás mal, eso es lo peor que puedes hacer, sino como que es realmente preocupándome, porque yo también llegué a tener ese tipo de comportamiento y sé que fue muy tóxico para mi salud mental y para mi estabilidad emocional hacer esa clase de cosas, porque sé que en un momento de mi vida yo hice eso y, entonces, como que tuve muchos comportamientos negativos y tóxicos hacia mí mismo de romantizar precisamente, no sé, a mí me jodieron de chiquito en la escuela, eso me hizo mejor, me hizo más fuerte, lo cual puede ser verdad, pero a la final es una justificación del maltrato que sufriste. Entonces, con todas esas pequeñas cosas es a lo que me refiero con conocerse más a uno mismo, trabajarse, por ejemplo, a veces, en mi caso, soy un poco imprudente, no leo bien los contextos, digo cosas que no son acorde a la situación, entonces trabajar en eso, cómo lograr, cómo trabajar en aquellas cosas que capaz a veces no nos damos cuenta que la estamos fallando. Yo diría que una buena alternativa sería preguntarle a las personas con las que convivimos de esas actitudes que nos digan en los momentos en los que tenemos actitudes un poco feas, un poco negativas, sea mentir, sea ser imprudente, sea ser irrespetuoso, sea ser poco empático, etc. El caso es que hay muchas actitudes que, la verdad, muchas veces no lo hacemos de malo, hacemos cosas simplemente por hacerlas y no nos damos cuenta a las personas que estamos lastimando, pero entonces la idea sería preguntarle a esas personas en qué le estamos fallando, qué estamos haciendo malo. Y en cuanto a conocerse más a uno mismo, pues precisamente hacer más ejercicios de introspección. Hablar solo no es que estás loca o loco o loque, sino que simplemente es hablar contigo mismo, conocerte mejor, o sea, somos humanos. La comunicación es la forma en la cual conocemos el mundo, entonces si esa es la forma en la cual les conocemos a lo externo, entonces capaz también sea el medio para conocer el mundo interno. Es cierto que uno nunca se termina de conocer en su totalidad, o sea, cada vez hay más y más y más cosas detrás de toda esta fachada. O sea, somos cada uno un universo entero y creo que es muy positivo para uno sentir más paz mental con uno mismo, conocerse más precisamente, saber realmente qué te gusta, saber realmente en lo que crees, pensar como yo estoy haciendo esto porque alguien más me lo está diciendo, porque quiero encajar, porque no quiero incomodar o estoy haciendo esto porque a mí me gusta. Ya sea estudiar una carrera, ya sea vestir de cierta forma, ir a ciertos eventos, decir ciertas cosas, hablar de cierta manera. Todo eso a la final constituye un poco en quiénes somos. He conocido a muchas personas las cuales hacían cosas que realmente no les gustaba hacer, pero que tenían que hacerlas por presión social, por unos estándares altos que tenían, que a la final eran irreales, como por ejemplo mantener cierta figura física o tratar de mantener cierto estatus social o simplemente nomás en las tribus urbanas tratar de mantener una imagen de un estereotipo y a la final, no sé, siento que se pierde mucho la individualidad. A la final mi mensaje va enfocado a eso, va a buscar reivindicarse a uno mismo más. O sea, no es como tienes que ser o súper exitoso o tienes que ser una persona que sea amada por todos. No, a la final el propósito de trabajar en tus defectos y conocerte más a ti mismo es precisamente para que tú mismo te sientas más feliz. Y esto no es como yo te lo estoy diciendo porque yo ya he logrado eso, no. Realmente todos estos videos que estoy haciendo es un poco, para mí es como estas cosas que pensamos racionalmente pero que no aplicamos. Creo que esos dos pilares son fundamentales en cuanto al autoconocimiento y en cuanto al autodescubrimiento y en cuanto a la final. Sentirnos bien con quien somos, en no sentir presión, no sentir inseguridad. Es como, ah, esto me queda mal que pensar a los otros, me gusta esta prenda pero no la uso. Es como, no, fuck it, haz lo que te cante el orto siempre y cuando respetes a los demás. O sea, no hagas cosas que lastimen a otros. Entonces, ahí es, por ejemplo, trabajar en tus defectos para no afectar a otros pero si aquello que incomoda o afecta a otros a la final eres tú mismo o tú misma o tú misma y por dos pues, mándalos a la mierda o simplemente pues no mandarlos a la mierda pero pues sí apartar a esas personas que te impiden ser la forma en la que eres feliz. O sea, a la final somos 7 mil millones de habitantes cada vez más. Entonces, por simple estadística, habrá alguien que sí te acepte tal cual como eres. Es un poco absurdo tratar de encajar en ciertos cánones, tratar de encajar en ciertas cosas que a la final no te van a llevar a nada positivo, que a la final simplemente te van a llevar a estar en una situación incómoda en la cual no te vas a sentir bien pero entiendo que si es tu familia la que te dice tienes que tener cierto deber ser vestirte de esta forma, no te vistas como te gustas sino así entiendo que puede ser complicado. ¿Por qué? Porque a la final si eres una persona que aún es menor de edad o aún vive con sus padres pues es difícil decir como no, yo quiero ser de cierta forma porque pues está como el riesgo de ser echado de la casa y creo que eso no es nada divertido. Pero si son los de tu universidad, los de tu trabajo, los de tu colegio, los de cualquier grupo en el que estés, los que te dicen no tienes que hacer esto o tienes que dejar de ser tan de cierta forma en la cual tú te sientes bien y tú eres feliz y no afectas a nadie simplemente que a ellos les es incómoda pues fuck it o sea es como apártalos, hay más gente con mi video de amigos de internet recuerda puedes hacer amigos en internet y hay gente maravillosa entonces como que no te sientas presionado como ah no tengo que actuar de cierta forma o tengo que ser de cierta otra manera para así poder encajar porque no hay tal cosa como encajar no hay tal cosa como lo normal o sea lo hablaba recientemente con una amiga y es que ella me decía que todos en cierta forma tenemos tipos de rareza no hay nada normal, todos tenemos algo que se sale de lo que sería convencional porque no hay tal cosa como convencional somos humanos, somos sociables, todo es objetivo en cuanto a lo social, en cuanto a vestirse de cierta forma que entonces a modo de conclusión un video más rápido pues trabaja en tus falencias ¿cómo? pues como ya te había dicho pregúntale a las personas que te han recalcado como hey no me gusta esto pero te lo han dicho de buena forma como que auténticamente si son fallas tuyas que no es tipo porque a alguien no le gustó tu forma de ser sino porque auténticamente son cosas que están mal por ejemplo en mi caso procrastinar o ser imprudente y pues preguntarles y decir como ah listo vale que me recomiendas para yo dejar de hacer eso o pues ahí está google y si tu problema es procrastinar acá está el video que hice sobre el tema o también en el ejercicio de autoconocerse de mirar más hacia el interior pues precisamente es cuando más vas a ser consciente de tus virtudes y de tus puntos menos fuertes a la final el objetivo es sentirse mejor con uno mismo y esto lo digo para mí tanto para ti o sea no es como que ah yo ya lo logré y esto no es lo que te digo estas reflexiones son más bien cosas que yo quiero empezar a poner en práctica en mi vida y como no sé hacer un trabajo entre los dos en el cual los dos vayamos no sé mejorando un poquito nuestras vidas en cuanto a no diría ser más felices pero sí sentirnos más en paz con nosotros mismos con nuestro entorno y hacer lo que queremos hacer entonces eso sígueme en tiktok estoy subiendo bailes a tiktok en twitch empecé a streamear de nuevo a las 8 horas a colombia una hora son cloud pues no estoy subiendo nada pero pienso subir contenido y pues acá youtube dale like si te gusta el video dislike si no comenta di hola o habla del tema o no sé discutamos ah pues no discutamos debatamos en los comentarios o hazme un video de respuesta y yo te respondo xd pero eso y no sé si tienen alguna idea es bienvenida y pues eso un video con otro formato estoy cambiando como la iluminación los días en los que hago el video el fondo todo entonces nada díganme que les ha gustado más o que video en cuanto a edición y todo eso les ha gustado más y nada más paz que les ha gustado más